La fuerza débil es conocida por ser la responsable de las desintegraciones nucleares, como la desintegración del potasio 40 o del carbono 14, de las cuales ya hablamos en un vídeo anterior. Siguiendo con el vídeo en el que hablábamos del electromagnetismo, en este os explicamos las diferencias fundamentales entre la fuerza débil y la fuerza electromagnética, y algunas de las consecuencias de que esta fuerza sea tan débil, que es algo crucial para que la vida tal y como la conocemos sea posible. Si quieres saber por qué, quédate hasta el final del vídeo. La fuerza débil se llama así debido a que el valor de su constante de acoplo, que es lo que nos dice cómo de intensa es una fuerza, es mucho más pequeño que el valor de las constantes de acoplo de la interacción electromagnética o fuerte. Sin embargo, esta fuerza no es intrínsecamente débil. El hecho de que se manifieste como una fuerza muy débil es consecuencia de que, al contrario de lo que ocurre con la fuerza electromagnética, el portador de esta fuerza es masivo. Si recordáis, en el vídeo anterior vimos que la fuerza electromagnética es transmitida por fotones, que son partículas sin masa que viajan a la velocidad de la luz. Sin embargo, las partículas que se encarga de portar la interacción débil son los bosones W y Z, que son muy masivos, tienen una masa de 100.000 veces la masa del electrón. Esto tiene dos consecuencias directas. Una, que la interacción débil es de corto alcance, al contrario que la interacción electromagnética que tenía alcance infinito. Y dos, que la intensidad de esta fuerza a bajas energías se ve muy reducida, porque para que se produzca una interacción débil entre dos partículas, hace falta crear un bosón W o un bosón Z que son muy masivos. Y esto se hace gracias al principio de incertidumbre. Por otra parte, una diferencia fundamental con la fuerza electromagnética es que la fuerza débil no es simétrica bajo una de las simetrías fundamentales, la paridad. Es decir, la fuerza no actúa igual para partículas que van así, que para partículas que van así. Vamos a ver esto detenidamente. Las partículas son campos cuánticos, con una posición, una velocidad y un spin, que es un momento angular intrínseco. Estos campos se pueden siempre descomponer en la suma o superposición de dos campos. Uno con el spin girando hacia la derecha según la dirección del movimiento y otro con el spin girando hacia la izquierda según esta misma dirección. Es lo que llamamos campos dextrógiros y levogiros. Pues bien, la fuerza débil solo interacciona con la componente levógira de este campo o con la componente dextrógira en el caso de las antipartículas. Esto es una locura y una maravilla al mismo tiempo. Es algo que es diferente a lo que se observa en la gran mayoría de los fenómenos físicos y más teniendo en cuenta que estas partículas, como los electrones, son partículas puntuales, es decir, no tienen ninguna estructura. Pero una de las consecuencias más bonitas de que la fuerza débil sea tan débil es que permite al Sol y a las demás estrellas brillar, tal y como lo hacen ahora, durante miles de millones de años. El combustible que hace que el Sol proporcione energía a todo el planeta durante tanto tiempo es el hidrógeno. Las estrellas son enormes reactores de fusión nuclear en los que se transforman átomos de hidrógeno, formados por protones individuales, en otros átomos como el helio, que en este caso está formado por la unión de dos protones y dos neutrones. Para que esto sea posible, se debe dar una serie de interacciones nucleares, paso a paso, que resulta en la transformación de cuatro protones en un núcleo de helio. Varios de estos pasos de esta reacción están dominados por la interacción fuerte y son procesos que ocurren con una probabilidad bastante alta. Sin embargo, hay otros procesos para los que hace falta una interacción débil, hace falta un bosón W, y esto es mucho más difícil de conseguir. La probabilidad de estas interacciones es mucho menor. En particular, la transformación de un protón en un neutrón solo se puede dar gracias a la creación de un bosón W, es decir, una interacción débil. Es este proceso el que marca el ritmo de toda la reacción, es decir, el ritmo de quema de combustible de las estrellas. Este ritmo es el adecuado para que las estrellas como el Sol vivan durante miles de millones de años de manera más o menos estable, que es un periodo suficientemente largo como para que dé tiempo a que se formen planetas y a que en estos planetas prospere la vida y evolucione. Si la intensidad de las interacciones débiles fuera mayor, el combustible de las estrellas se acabaría muchísimo antes. Este ritmo de quema de combustible sería demasiado rápido como para que se dieran condiciones estables durante un periodo muy largo de tiempo en los planetas y pudiera así prosperar la vida y evolucionar. Por ello hay que agradecer que la interacción débil sea de forma efectiva tan débil o, de otra manera, que la masa del bosón W sea tan alta. Si no, pues seguramente no estaríamos aquí y no se podría dar la vida de manera tan estable en los planetas como se da en nuestro universo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Gracias por vernos y hasta el próximo. Gracias por vernos y hasta el próximo.